Esa es una serpiente de cascabel de lentes. Es una pequeña, posiblemente sea un juvenil. Cuando son más pequeños hay que tener cuidado porque no administran el veneno que producen y pueden inyectarte mucho veneno. Y eso es lo que las hace más peligrosas a ser chiquitas. Cuando son grandes es posible que si te muerden tu mordida sea seca. Así se le llama cuando te muerden y no te inyectan veneno. Porque ellas tratan de cuidar su veneno porque lo utilizan para alimentarse, para digerir las expresas. Entonces nosotros no somos su comida y ellos que cuidan el veneno. Ella no más trata de defender. Música 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 Música